Axel Kicillof en Uruguay. Si no generamos espacio de pensamiento, de reflexión, de intercambio, yo creo que estamos liquidados. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en Montevideo en el lanzamiento de la fundación El Puente del Partido Socialista y habló del vínculo entre la sociedad y la política. Los momentos de vertiginosas transformaciones son un caldo de cultivo paradójicamente para la proliferación y hasta el éxito de fuerzas conservadoras. Están buscando sectores, grupos de dónde agarrarse, un pasamano de dónde agarrarse. En momentos de veloces transformaciones a veces se impone lo más conservador, lo más retrógrado, porque trae certezas, porque expresa ideas con muchísimo énfasis, porque canaliza bronca y potencia. Por eso Kicillof señaló que es necesario dar respuesta de forma colectiva. Este es un momento para mí, en medio de tanta confusión, de ir a buscar a un solo lugar que es lo único seguro que tenemos, que es lo único que nunca se equivoca, que es el pueblo.